No, 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 no Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía Dime que te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida, esta novia que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Antes venías y llamarte, ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Ya no hace falta acá paréntesis, pusiste final entre paréntesis Eso ya no da más Eso ya no da más Eso ya no dio más Pusiste final entre paréntesis Tu boca me niega cuando dice tu mirada Tu mano no calienta cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabía nada Quien te abraza soy yo, pero estás pensando en ella Y tú Ya lo dices por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad que vivir con tus labios compartidos Me está doliendo y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere, no creo que me recupere Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Antes venías y llamarte, ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Ya no hace falta acá paréntesis Pusiste final entre paréntesis Eso ya no da más Eso ya no da más Eso ya no dio más Pusiste final entre paréntesis Música 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 ¡Gracias!